Palmas arriba 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 Toda la banda ya está bien vendida Bailando, bailando con la mano arriba Ahora conmigo tiene que sonar La palma, la palma para disonar Toda la banda ya está bien vendida Bailando, bailando con la mano arriba Ahora conmigo tiene que sonar La palma, la palma para disonar Vamos ahora para despedir Todos vamos gozando y bailando Vemos sonando, sonando Mejor que las bandas me suelten Y todos sin alma cachaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!